¿Qué tal chicos? Posiblemente no tenga la mejor iluminación en este momento, pero no importa, solo estoy haciendo este video para contarles algunas cosas. Primero les quería dar las gracias por la paciencia que le están teniendo al nuevo formato. Sé que a pesar de que a algunas personas les guste este formato, a algunas personas no. Y a esas personas les quiero decir que solamente vamos a tener que esperar un poco más y eventualmente volveré al formato original. También les quería hacer saber que ya inicié mis clases en la universidad, así que posiblemente tenga algo menos de tiempo. Esto no significa que vaya a hacer menos videos. Voy a tratar de seguir haciendo videos constantemente. Pero si es que hay algunos periodos en donde no subo nuevos videos, traten de entender que es porque debo estar ocupado. Y finalmente les quería decir acerca de una nueva serie de videos que voy a estar haciendo. Ustedes saben que no me gusta mucho el terror. Creo que es un buen género, pero también es bastante difícil de hacer. Y en los últimos años no ha habido tantas buenas películas de terror. Aún así yo personalmente nunca me he sentido tan atraído al terror, pero eso es algo que quiero cambiar. Planeo ver más películas de terror para aprender más del género y quiero que ustedes me acompañen. Así que voy a hacer esta nueva serie de videos llamada Terror con Dejan y Ken. Y en esos videos voy a estar hablando de películas de terror. Películas que veo por primera vez o películas que ya he visto pero quisiera ver de nuevo. Y películas de las cuales quizás solamente quiero hablar. Así que espero que les guste eso. El primero de estos videos tendría que salir uno de estos días. Así que manténganse atentos. Estoy emocionado por esta nueva serie de videos. Creo que les va a gustar. O al menos espero que les guste. Con esto dicho, soy Dejan y Ken. Nos vemos a la próxima.